Izquierda Unida Mérida ha querido hacer un llamamiento en el día de hoy al conjunto de los emeritenses para que participen activamente en la huelga y acudan a la manifestación convocada por los sindicatos a las seis y media en la Plaza de España, para solicitar la paralización de la reforma laboral, cuyo único objetivo, declaran, es el de salvaguardar los intereses empresariales a costa de los derechos de los trabajadores y menospreciar el papel que reserva la Constitución a los sindicatos. Para Izquierda Unida, el único instrumento de defensa válido y efectivo del que disponen los trabajadores en este momento es la práctica de la huelga como método de presión para intentar frenar la aprobación de un nuevo marco de relaciones laborales redactado según el dictado de la patronal. La aprobación de la reforma laboral encuentra difícil justificación desde el momento en el que no existe ninguna relación entre el marco de las relaciones laborales que existe actualmente en el país y las causas que han originado la crisis económica y social que soportan en estos momentos, lo que convierte el escenario de la crisis en una mera excusa para deteriorar la situación de los trabajadores en beneficio de los empresarios. En otros términos, declara Izquierda Unida que la actitud mostrada por el equipo de gobierno de Pedro Acedo en torno a la celebración de la huelga general desatiende la realidad según la cual el ejercicio de este derecho se entiende como una prerrogativa de orden constitucional y que por tanto debe contar con el amparo y la protección de los poderes públicos y el conjunto de las administraciones públicas. Buena prueba de todo ello concluye Izquierda Unida lo que constituye la determinación de unos servicios mínimos absolutamente excesivos en la delegación de servicios sociales y su negativa a procurar la asistencia debido a los sindicatos en la celebración de actos que tendrán lugar en la Plaza de España.